Quiero también aprovechar para decirle a la gente de que tomamos la decisión de entregar estos bienes en custodia a la Secretaría de la Defensa Nacional. Por ejemplo, el Tren Maya, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de Palenque, el aeropuerto de Chetumal, el nuevo aeropuerto de Tulum, van a formar parte de una empresa manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, para el manejo, la administración, van a estar a cargo estas obras de la Secretaría de la Defensa. Todo el complejo del Istmo de Tehuantepec, los ramales del ferrocarril de Palenque a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, de Ixtepec a Tapachula, los puertos de Coatzacoalcos, de Salina Cruz. Todo ese complejo del Istmo va a quedar en custodia de la Secretaría de Marina. Se va a establecer que el 75% de las utilidades de todos estos complejos va a ser para el pago de pensiones de las Fuerzas Armadas. Y 25% para el pago de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. Con información de Literal México